Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo mapa del modo creativo de Fortnite de la temporada 2. Vamos a dirigirnos a la zona del contador, a la zona del código de isla, y vamos a introducir este código que estáis viendo en pantalla. Le clicaremos al mapa que nos aparece, y le daremos a partida privada para que no se nos una ningún otro jugador a la partida. Vale gente, y una vez dentro del mapa, deciros que si queréis ver más mapas de experiencia durante el día de hoy, seguir apoyando los vídeos que subo del modo creativo. Así que nos vamos a dirigir a la zona del contador, que estaría según saliendo del spawn, vamos a ir mirando a la izquierda al spawn, vamos a realizar un gesto. Y nos llevaría a la zona donde está el contador de 15 minutos, así que sería tiempo suficiente para que se genere una buena cantidad de experiencia. Así que vamos a esperar el contador, y os muestro el código que hay que introducir, y la ubicación de los enemigos que hay que eliminar, para que nos dé la experiencia. Y una vez transcurrido los 15 minutos, vamos a introducir el código del mapa, para ir al mapa que sería el código 6, 3, y 3. Le daremos al botón confirmar, y nos pondría correcto, así que le daremos a comenzar experiencia inactiva, así que este botón nos daría experiencia durante toda la partida. Y ahora recogeremos un francotirador, y un jetpack, y nos iremos a este recuadro de aquí. Realizaremos un gesto, y nos iremos a esta esquinita de aquí, para ir al área secreta donde se encuentran los dos enemigos, así que vamos a eliminarlos. Ahí va el primero. Nos da bastante experiencia. Y vamos a eliminar al segundo. Para que nos siga aumentando la experiencia, que ya llevamos un nivel. Y mientras se va generando, vamos a ir a por los botones de experiencia inactiva. Que estaría por aquí. Y aquí, por la parte del candado, encontraremos el botón, que nos aumentará la experiencia inactiva. Vámonos por aquí, a la segunda caja. Que tendrá el segundo botón. Vámonos al lado de la casa, que está la siguiente caja. La presionaremos. La presionaremos. Para que nos siga aumentando. Y aquí, en la cuarta caja, sería el botón. Que nos llevaría a la zona donde podremos dejar el personaje consiguiendo experiencia durante toda la partida. Así que vamos a presionar todos los botones. Este, el azul. Este otro. Este otro. Este otro. Y este otro. Y aquí, gente, ya podríamos dejar el personaje consiguiendo poco a poco experiencia. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé si podré traer otro vídeo. Porque ya estoy llegando al límite diario de los mapas de experiencia. Así que, prefiero que veáis que da experiencia. Y no engañaros que deciros, no os va a dar experiencia. Porque no me va a salir como que me da experiencia. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!